Ya no estamos en peligro Que no estamos en peligro serás tu colega, a mi me están disparando Hey, 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 que pasa potisiervos Soy Sergi, Ansega Sonic y bienvenidos hoy una vez más Después de un pequeño tiempo a Sonic Boom Rise of Lyric Hoy vamos a continuar con la historia y no me acuerdo ahora mismo de que había que hacer Pero creo que hoy nos enfrentamos a Eggman, puede ser, no estoy seguro la verdad Vamos a echar un ojo Vale Estamos de vuelta en la playa de al lado de la ciudad A ver a donde nos lleva el cristal ahora Ah, vale Ok, a ver, terminamos en la planta esta chunga Estamos en una zona de la cual me acordaba de su existencia, mola bastante Ah, ¿esto se puede romper? No, vale Vale Bueno, pues se va a quedar sin reforma Sonic Vale Ah, ya sé que parte de la playa estamos Allí a lo lejos hay una zona Perdón, una zona nueva pero No es donde tenemos que ir así que Uff, veamos, dejadme echar un ojo Déjame pensar Creo que sí a donde hay que ir así que Vale, voy a hacer un pequeño corte y cuando estemos allí Os aviso Vale, a ver, os cuento el plan El lugar al que tenemos que ir está detrás de eso Pero... Ah, ¿cómo se llegaba? Vale, hemos llegado Uff, ha costado, eh Bien Caleta montañosa es nuestro nuevo nivel Uh, ya tenemos plataformas para correr por allí Muy bien, lo que indica que tendremos una fase de velocidad Muy bien Hombre, está ese tipo Es el gastor este No quiere nada de nosotros Muy bien, pues que te den por culo, colega Recuerdo que la última vez nos habló Y nos dio un poco en plan Por saco, así que bueno En fin Hora de ir al nuevo nivel Este nivel bastante Largo Porque es un nivel bastante largo Mola bastante A mí me gusta Tiene partes con Tails Con Knuckles Con Emil Con los cuatro, vaya Así que Hoy va a ser una parte bastante divertida Así que Guay Muy bien Zona de velocidad Allá vamos Alguien me pidió que jugáramos con Tails Para las fases de velocidad Así que íbamos a jugarla con él Muy bien Vale Mierda Engánchate Engánchate Vale Menos mal Ok Los Lovings monan en el suelo O sea, es guay Me recuerda en parte a este nivel A Asteroid Coaster de Sonic Colors Con tanto dinosaurio Y au Vale, a ver Vale Bien Bien Ya hemos llegado Lo que ahora creo que tiramos con Sonic y Knuckles Puede ser Me parece que sí No lo sé La verdad Este nivel mola bastante Lo que pasa es que tiene unos huecos Para caerse bastante amplios Así que En fin Veremos a ver qué pasa Mirad este sitio Alguien necesita un jardinero Hay un montón de fallos de texturas en esas plantas Madre mía Sí, sí O sea, mira esto Qué raro Bueno, en fin Es un mal menor Así que tampoco pasa nada Vale, Sonic ¿Quieres? ¿Quieres? Opa Eso, las vides Se llamaban vides Si vamos rompiendo las rocas Se van apartando poco a poco ¿Lo veis? Guay A ver Tira Es como si fuera Las aspas de un reloj ¿Cómo paso yo por aquí? Vale, sí Vale Se los ha cargado la planta Aquí hay algo para romper Pero no, deja Bueno, ya averigoremos Para qué era eso Veamos Que hay por aquí Toma ya Un cofre Vale Tendremos que jugar con Sonic y Knuckles primero Y luego con Tails y Amy Que mola más la fase con Tails y Amy La verdad Pero bueno De momento Vamos a ver Increíble Genial Más vides asesinas Divertido Un consejo de seguridad Hay que caer sobre el camino de piedra No las vides Creo que lo que fallan Son las sombras de las plantas Me da miedo Sí Mira como cojo todos estos rings Tengo que observar más las vides Con cuidado Con cuidado ¡No! ¡Ah! ¡No! Espera Toma He llegado ¿Quién dijo que los bugs eran una mala idea? Vale Knuckles Creo que el plan es llegar hasta allí ¿No? Ajá Yo diría que sí ¡Oh! ¡Se han cagado el suelo! ¡Oh! Sí 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 Se están cagando todos Así que no podemos esperar mucho Vale ¡Guay! ¡Una horda de enemigos! Olvidad lo que he dicho Ok Creo que esta zona nos quiere más de la cuenta Así que guay Venga Knuckles Vamos a jugar contigo Va ¡Ah! Es el fuerte del equipo Así que Tienen que en teoría poder destrozar esas plantas ¿No? ¡Ah! Vale ¿Caemos? ¿Caemos? ¡Uh! Todavía no Vale O sea, sí caemos Pero seguimos corriendo Ya me entendéis Hay un lanzador Vámonos A ver a dónde nos lleva esto ¡Uh! ¡Uh! Bien No hay lea de rings Esto nos va a venir bien Aunque tenemos Team de rings Ya, o sea Es el tope Bueno, realmente no es el tope Le puedes subir El nivel Pero bueno Es igual Vale Checkpoint Vale Vamos con Knuckles Corre 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 Mierda Se está rompiendo Vale Vale Esto por aquí Vale Necesito romper esto de aquí ¿No? Bien Venga Sonic Tú te quedas con ellos ahí Y yo pues me voy ¡Uh! ¿Y esa risa? Me acordaba yo de esa risa No sé si ha sido Knuckles o Sonic Creo que ha sido Sonic Pero bueno Vale ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Uf! ¡Joder! En todos los enemigos Tenía que estar este ¿No? Vale Creo que si le doy a las plantas Con esta cosa Se apartan Sí Se van moviendo poco a poco Así que venga Moveos Moveos ¡Ah! Vamos Necesito más enemigos Sonic Sonic No lo mates Tienes que tirarlo hasta las vides Bien Vale Estamos vivos ¡Uh! ¿Cuántas cosas hay aquí? Madre mía Vale Creo que se va a ir rompiendo esto Se nos va a abrir un camino ¿Este es el camino? No Pero bueno Tenemos una coronita Diría que es por ahí ¡Oh! Recuerdo esta zona ¿Sabéis? Es curioso Esta zona está basada Bueno No está basada Pero Es curioso Porque este tipo de cosas Estaban en uno de los prototipos Del Sonic Extreme Con esta cámara Y jugabas con Knuckles De hecho Así que ¡Ey! ¿Esto es un cameo? No, lo cierto es que no Pero Oye Como referencia Estaría guapo, ¿no? Que lo hicieran Aunque bueno Ok No pasa nada Tenemos que girar No Mierda Me la han jugado Sonic, ¿dónde estás? Ay Hemos perdido al compañero Pero No pasa nada Seguimos por aquí Sin un chano Y venga ¡Oh! Vale Ahora gira, ¿no? ¡Uff! A ver Mola bastante esto La verdad Este 12 niveles Como Ok Me gusta Me gusta Creo que solo lo vemos aquí En este nivel Pero Está gracioso ¡Uff! Déjame pasar ¡Vámonos! ¡Uh! Toma otra corona ¡Uff! ¡Mierda! Eh Vale Vale No los pillo Es igual Eh Ahora Venga, bien Muere Sonic Que eres muy lento, tío ¡Hala! ¿Me puedo ir? No Hay otro bicho Gracias ¡Vámonos! ¡Uh! Sí Definitivamente Eran aquel selector de voz ¡Uff! Vale Bueno Soy yo Estas tirolinas van un poco lentas Me parece, ¿no? Van lentitas ¡Ah! ¡Uh! Vale Otro checkpoint Ok Vamos a hacer esto con Sonic ¡Oh! Sí Definitivamente Vamos a hacerlo con Sonic Tenemos que ser rápidos Por favor No empieces otra vez Con los poderes mentales ¡Ah! Tienes miedo De lo que no entiendes ¡Ah! Mejor sigamos Vale ¡Uh! Oh, mierda Totitán ¡Ey! ¡Hay un globo! ¿Qué es esto? No se acerquen a ese robot Vamos a romper esto Toma ¡Ja! ¡A la mierda el robot! Vale Eh... Lo que tenemos es un problema Porque hay que... En fin Reventará este tío Y tiene un escudo Y estas cosas No hacen más que molestar ¿Tú? No, tú no ¡Ugh! ¡Ay! Dame ese escudo ¡Bien! Gracias Una, dos, tres ¡Ja! Venga Vamos, 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 vamos ¡Mierda! Knuckles No te sueltes Vale Acabemos con ellos De una vez por todas Y ya estará Venga Knuckles Aplida fuerte ¡Uh! Bien Vamos Vale Venga Knuckles Ahora sí Tira de ahí Gracias ¿Eso es una grúa? Sí Es una grúa Mira Ha aparecido un botón Vale Eh... Y acá Y ahora En teoría Soltamos eso Y... Tails y Amy Ya pueden seguir Así que voy Vámonos con Tails Uy, espera Hay cositas aquí ¿Qué es esto? ¿Un lanzador? ¿What? Ah, eso lo he parado en un cofre Es igual Bueno, un cofre o una corona No lo sé Vámonos Amy ¿Me sigues el paso? Ah Vale, vale, vale Debería haber cogido Uh Uh Debería haber cogido Esas cosas de rings Que hay Pero bueno Aquí tenemos más A ver No vamos mal de rings Pero siempre está bien Tener los 100 Uh Sigue, sigue Oh Mierda Vale Está guay que te mezclen En este nivel Las fases de velocidad Ah, está bien Vale Uh Madre mía Como me caiga Me voy a ahogar Vale Increíble Oh Vale Suelo firme Gracias Ey, aquí hay algo de lo de Sticks Acaba Aquí Toma ya ¿Qué es eso? ¿Una cuchara? Sí Vaya Esta es una escena muy rara en Sonic Boom No sabemos Nunca hemos sabido Qué está haciendo Lyric aquí ¿Qué es eso? Es una de las partes En las que más se nota Recortado el juego Nunca lo sabremos No sé Tendría que mirar los PDFs De los artworks Ya veremos Pero bueno Esta escena mola bastante Ya veréis Ven a conocer Al verdadero Eggman Jejeje ¿Qué pasa? ¿Piensas irte sin escuchar Las balas noticias? No, ya no le funciona Jejeje Controles manuales ¿Eh? Jejeje ¿Dónde está mi invento? Gracias a Sonic Ahora es chatarra Otra creación Inservible ¿Eh? Te vas a enterar Eggman está picadito ¿Eh? No veas Tiene la puntalina en el culo Impresionante Y se larga Es que se la pela Tío Espérate Espérate que nos ha oído ¡No! Nos va a pegar Porque hemos hablado mal de él Bueno En fin Es hora de ir Mola más Porque Eggman te va Míralo Hablando de Eggman ¿Qué pasa? Eh Dame esto Mierda No Más bolas No Dejadme salir de aquí No quiero convivir con estas bolas Vámonos Uh Vale Tails Te toca a ti Luego seguiremos con Amy Vuela niño Sí que es persistente La verdad Por fin Lo hemos conseguido Ah Y aquí Aquí Me iba yo para otro lado Vale Cuidado No puedo activar esto Mierda Amy Te necesito Creo que tienes algo que necesito Y será Pues el típico botón Súbete Amy Ahora Bien Tira Amy Que no estamos en peligro Serás tú colega A mí me están disparando A ver Creo que Eggman se ha enfadado Y está pagando su frustración Con Lyric Con nosotros Eggman Aprende a gestionar tus emociones Eh colega Que no te hemos hecho nada O sea Sí Pero No sé Creo que Lyric Te ha puteado más En este juego Ah Tienes que hacer esto aquí A ver A ver que me entere Aquí Vale Vamos todas estas Vale Hay un camino secreto Pero No importa Tenemos que seguir Oh Ahí viene Boss ¿Verdad? Bueno Boss Viene otro colega Míralo Otro grandullón No Este es el que escupe El líquido ese ¿Verdad? No O las granadas No Mierda Es el de los Misiles Vale Cuidado con él Tails Tails Te necesito aquí Eso Mientras atacan a Amy Nosotros seguimos Matadlo Venga vamos 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 Mierda Venga Mierda Es que tengo ya 50 rings Mierda Matadlo Venga por él Amy quieres hacer algo Estaría muy bien Que hicieras algo Amy Y a veces la CPU Funciona de coña Y otras va como el culo Vale Toma Toma No sé si he hecho algo Oh Oh Menos mal ¿Hemos? He sido yo solo Amy Hoy te estás portando muy mal Vamos por aquí Vale Creo que no debíamos ir por aquí En fin Sigamos Amy Tú tienes el triple salto Así que nos vas a sacar de aquí Vale Lo has dejado sequito Sequito Como una pasa Vale Ahora sí Vámonos ¿Dónde lleva esto? Al camino central Ok Podría acostumbrarme a eso Tenemos que bajar por aquí ¿No? Vale ¿Qué es esto? Esto parece un nivel de Rayman 2 ¿Soy a la única que le parece similar? Vale No Volveremos a tener Lo de la vista de cámara Otra vez No era solo con Knuckles Creo recordar Me parece No me hagan mucho caso ¿Puede ser? ¿Puede ser? No Vale Es la cámara normal Curaría que era La otra Vale Guay Estupendo Salid de aquí Tío Venga Tenemos que abrir todos esos botones Me falta uno Me falta uno Aquí estaba el botón Mierda Largo Tails Ayúdame Mierda Todavía está este tío aquí Si lo lanzamos contra las bits ¿Funcionará? No lo sé Es igual Aquí no importa Tails Ayúdame Ya casi Bien Vale Ahora necesitamos este botón De aquí Toma ya Saque A ver Cuentaré yo Donde tengo que ir Cuantas cosas he abierto ¿No? Cuantas secciones Vale Si yo tengo que ir por aquí Pero no O sea Esta no es mi zona Tengo que ir ¿Dónde? Ajá Ahí Vale Tails Date prisa Por favor Venga Gracias Vale Abramos la última Ya que estamos Abrimos este cofre A ver Largo Ahí Venga Tails Están bien parados los robots Así que Aprovechemos Aprovechemos Creo que ya está Vale Subamos entonces Uff Voy así con Amy Que voy más rápido Bueno Eso de más rápido Depende de lo bien que juegue O sea Como el culo Uff Vale Una Dos Tres Uff Mira Hay una corona aquí Creo que nos daba nota Con Tails Sí Ahí está Muy bien Me encanta tío Esto con Amy De cambiar de 2D a 3D Está Está bastante guay Vale A seguir Me puedo ir ya Falta algo Ah no No falta nada Vámonos Oh dios Oh dios Oh mierda Está Eggman aquí Mierda Rings Oh Hombre Sabía que estábamos Por ahí Contigo Pero no sabíamos Que seguías aquí Eggman Vale Cogemos rings así No No te enciendas No Vale Dame esto ¿Dónde está? ¿Dónde está la bola? No Quiero esto Quiero esto Ahí Venga Vale Si ya no quiere usar más esto Vale Gracias Estaría bien Ahí Lanzar cosas contra las columnas ¿Incluye los robots? No Vale Solo los misiles Solo los misiles Ok Parece bien Ya está Venga Eggman Abajo Que pasa tíos No Sonic Soy una mujer fuerte Independiente Que puede hacer todo Por sí sola ¿Vale? Vamos allá No en serio En este juego Amy es súper guay Tío Ese soy yo Knuckles No tú Estamos usándolos a todos Este nivel es bastante completo Vale Creo que nos acercamos al boss de Eggman Sí, diría que sí Muy bien Bueno Tails Ahora ya es un poco tarde Un poco tarde para arrepentir Si no Mierda Vale Creo que hemos perdido a alguien Hemos perdido a Sonic No pasa nada Él Volverá En algún momento Tome a 100 rings Perfecto para el boss También estamos nosotros Eggman Pero bueno Ok Vamos a pingir Que somos Sonic Y amigos Ok Vale Hora de acabar con Eggman No me acuerdo muy bien Cómo había que matarlo Pero A ver Hay que tirarle cosas Vamos a ver No, no sirve de nada Pero oye Me los puedo quitar de encima Ah, ah Ahí están Mierda Los misiles Los misiles Coge los misiles chicos A por él Vale 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 Bien Ahora es el momento De darle en toda la jeta A por él Este boss está bastante gracioso La verdad Venga va Aquí chicos Vamos a pegarle Todos juntos Como una gran familia A pegar al único humano De este juego Venga va Puerdito Venga Está guapo el robot de Eggman Me gusta Oh mierda Fuera Mierda Bueno Tengo un montón de misiles Para lanzarle Eso está bien Venga una más Au Chicos Tristias de los misiles Estaría Estaría muy bien La verdad Joder No tengo rings apenas Me está vaciando Como si fuera un cascarón Vale Ahora Venga Sonic Vamos No puedes confiar En tus amigos Ah He muerto Empiezo con 20 rings Y pierdes un montón Ahí Ahí Venga Muere Venga Ahí Ahora No me pegue robot No me No me pegues Fuera Ahora Venga Tira 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 No 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 Uf Menos mal Ya me iban a dar Por la espalda Estos robots Son unos capullos Le habéis oído tío Vale Creo que son 3 veces Creo Venga va Si Se ha vuelto a levantar A por él Ala Ya la ha vuelto a enderezar Mierda ¿Quién tiene más rings? Ninguno de nosotros Vale Venga Ickman Lanza a esos enemigos No No Estos no Mierda A por él Mierda 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 Salir de aquí Salir de aquí Toma 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 Vale lo tenemos Por él Vamos 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 Casi Otra vez Vamos Tenemos Ahora si Vale Malditos robots Es que cuando tengas que parar A cargarte los robots Y a Ickman a la vez Tenemos cero rings Un golpe nos mata Pero no se ya si Si este robot va a tirarle o no Yo creo que no No tira Yo creo que ya Nos lo hemos cargado Mira sensual bota de Ickman Si Bueno Que desastre que es Bueno Tenemos el cristal A veces no tenía Ickman Así que guay Muy bien Pues Ha sido una zona intensa La verdad Pero conseguido Chachi Volvemos al Big Un Island Y Vale No se ahora que tocará Creo que tocará El nivel del cielo Ya quedan dos mundos Creo Así que guay Vamos a hallar una secuencia Y lo dejaremos por aquí Vale Uff Ha sido intenso hoy Mira que no hay secuencia No Muy bien Pues bueno chicos Vamos a ir dejando por aquí De acuerdo Espero que os haya gustado esta parte De Sonic Boom Y mi que haces estirándote Ya hemos hecho ejercicio por hoy No te preocupes Y bueno Nos veremos en la próxima parte Que será la penúltima Y luego creo que estará la final Y listos De acuerdo Así que nada Espero que os siga gustando esta serie Yo creo que hoy ha sido un buen episodio Y nos veremos próximamente Vale Así que nada Sergi y en Sega Sonic se despide Hasta pronto Suscríbete Y sígueme Hasta pronto